...por todo el barrio. La periñaca se rodea de los grandes del cante jerezano. Forma parte de las tertulias, del ambiente flamenco, como las que se formaban en la pescadería del zambor. Estaba en su sillita, era mucho, claro, me iba a comprar pescaditos, mi padre se lo daba, y el día que estaba mi padre Agustito, pues ya hacía una emboscada, como decíamos nosotros. Uncaba a tío Pableras, a tío Sano, a los otros, y ya se ponían aquí a cantar y bailar, y íbamos aquí y atrás. Sí, un recuerdo muy bonito. Y cantaba, cantaba para la realidad. Santiago era una gran familia, y ella una gran matriarca, una enciclopedia del cante que expandía sus saberes desde su casa. Luego era una gitarra que tenía mucho arte, y era muy espontánea. Tenía un... era una... una... patriarca, así en su... en todos sus conceptos, su forma de andar, de hablar, su gitarería, su pelo, su calladito que llevaba siempre. Pero de verdad que yo, bueno, yo hablar de ella, mira, mira cómo me pongo. Me pongo que... para mí ha sido mi... mi familia, y sobre todo mi maestra. A pesar de su don, Tíanica la Periñaca despliega su arte solo en la intimidad de su barrio, nunca ante el público, porque así lo manda su hombre. Mi madre no cantó, nunca cantó en vida de mi padre. Mi madre nunca cantó. En mi casa había una fiesta, porque el patio era adecuado para eso, una fiesta flamenca, como los dichos flamencos, esas cosas, lo cogían para eso, y mi padre se abarce rojo, y mi hermana la mayor, que cantaba estupendamente de bien, cantaba por bulería, que no se podía aguantar. Se levantaban cuando estaba dormido, se levantaba mi madre y ella, al patio, a la fiesta, un poquito. Entonces guardaba mucho antes, ¿no?, el respeto, hasta que el marido no dijera, si estaban arriba no dijera con la cabeza, sí, anda, anda el besito. Si no, nada hay de la sina, no cantaba. Ya después, creo y entiendo, murió su marido, y ella como un medio de expansión, de soltar ella lastre, porque es justo innecesario, en el gitano, cantar, ¿comprende? Entonces también, luego después puede ser vía como medio de conducción para llevar su casa para adelante, para sus hijitos, ¿comprende? Yo llevo más de 30 años de viuda, y ese es el tiempo que estoy cantando, entera. Yo de antes de soltera, ni cazada, ni nada. Tíañica, no pudo revelar su arte al mundo, hasta que muere su marido. Entonces, el flamenco se convierte en una necesidad vital, en una forma de expansión, pero sobre todo, era el pan para sus hijos. Muy bien, muy bien, muy bien, yo he tenido buena suerte, mi mamá querido, donde yo he estado, mucho, mucho, yo había muchas cazas particulares, con hijas moncitas y sus mujeres, me han llevado muchas cazas particulares, que me han llevado muchas cazas particulares, porque me han permitido yo a eso, bueno, me ha doñado café, y no al cante y venga, de cuanto a día se acabó, y cuando se va a mi casa, y a dormir. Yo he ido a muchas fiestas particulares, a cazas muy buenas, de muy buena gente, ¿a quién va a venir a cantar la pereñaca? ¿a quién va a venir a la pereñaca? ¿a quién va a venir a la pereñaca? Bueno, yo tenía que trabajar para ganar, para que mi tío comiera, ¿me comprendí? Su arte estalla. A la puerta que yo me arrimaba, Tíanica malvente su arte, como haría cualquier madre, para seguir adelante. Fue, me invitó a media copita de vino, toma tu bolsito de vino, que no tenga corte de ninguna, si no, entonces está, que rompí mi cante, salí cantando por gulería, y entonces ya, los señores, vamos, cante bien, a pesar que le van sin cantar, ¿ve yo? Pues ya, otra media copita de vino, y te van a cantar por zalea, los señores locos. Durante la posguerra, Andalucía sobrevive a un régimen despiadado. La tierra ha quedado olvidada y oprimida. Atrás quedaron los años de libertad. Los señoritos manipulan a su antojo el destino de los campesinos. Entonces la llamaba, iba a lo mejor estaba durmiendo, iba a su chofe, llamaba a la puerta, te venía, dice don José que te venga. Y yo decía, ahora te va a ir lloviendo, y yo era chica, pero me acuerdo, de eso me acuerdo. Pero ya no hay más remedio que ir para el potaje. Y a lo mejor me he llevado dos días en el cortijo de fiesta. Pronto va a cambiar la vida de esa viuda, que se mueve por los cortijos buscando el parne. Su voz quebrada va a llegar a unos oídos privilegiados, los de Antonio Mairena. Mairena es el que se interesa por esa mujer anónima que asombraba en las fiestas privadas. Él sacará de los cortijos y las ventas el cante de tía Nica la Piriñaca para expandirla al mundo y escribir una página clave de la mujer flamenca en la historia. Desde en cuando venía Antonio Mairena, que se escalaba de noche, venía de madrugada a escucharla cantar para coger y buscar de la esencia de ese cante. Es imposible, pero sin vergogia. Venía él y venía mucha gente más. Tía Nica fue guardiana de los viejos cantes de Jerez por Soleares, Martinete y Bulería. Su voz tenía un desgarro y un calao que en las siguidillas alcanzó su más hermosa expresión. Acuesto y sueño contigo Me de vela y no te veo A vos en la muerte pío Me de vela y no te veo A vos en la muerte pío Acompañada a la guitarra por Manuel Morao graba por primera vez contratada por Antonio Mairena para la antología del cante flamenco y cante gitano. Se empieza a hacer justicia a esa mítica voz. A través de su cante la vida le pide perdón. Bueno, recuerdo que ella en cierta ocasión me dijo algo que se hizo luego muy popular que se divulgó mucho que es una frase que sintetiza perfectamente el sentido último del flamenco. Dijo que cuando cantaba le sabía la boca a sangre. Eso es una intuición popular magnífica. Podía ser un insuperable caudal de enseñanza y rara vez se la ha considerado como lo que realmente es. Un portentoso ejemplo de la verdad humana y del dramatismo expresivo del cante. Su alma no quedó silenciada. La fuerza con la que sacó a sus hijos hacia adelante y con la que rompió ataduras hacen que aún resuenen sus quejíos por las esquinas. Y ahora va usted a muchas fiestas. Ahora voy a muy pocas porque mis tíos no quieren y mis hijas no me dejan. ¿Sabes? Porque como yo uso tanto para ellos pues ya yo ellos lo que quieren que ya yo esté tranquila que ya yo estoy ya un montón de tierra y que mis hijas ya me pueden mantener y que tú no tienes necesidad ya de cantar ni aguantar ni tener que beber sin poder beber en fin que una pelea tremenda y lo dejo y todo. Tía Anika es un emblema para la mujer y para el mundo flamenco. Cada arruga de su piel simboliza una batalla. Son surcos donde se han sembrado lágrimas hace peñas y revertida. Solo pocos años antes de su muerte Tía Anika pudo enseñar al fin la buena estrella que el destino le tenía tatuada en la palma de su mano. ¡Pero lo puedo que lo tengo! ¡Pero pasa esto! ¡Ay, tu mente es raro! ¡Tu mente es mejor! ¡Oye! 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 ¡ б